Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Square Ferrari le arrebata precisamente a Toto Wolf su sustituto en el equipo Mercedes y bueno, los del equipo con cuartel central domicilio de Maranello continúan pescando en la casa capitaneada por Toto Wolf llevándose dos importantes personas del equipo de la estrella y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Toto Wolf que no tiene ninguna prisa por retirarse había señalado su sustituto un belga que ya lo sustituyó cuando el dirigente austriaco se perdió competencia en Fórmula 1 luego de un accidente en bicicleta y que ha ostentado el lugar de Toto cada vez que este no ha podido viajar a cada gran premio bueno, se trata de Jerome D'Ambrosio, un ex piloto de la categoría reina del automovilismo internacional sin excesivo bagaje y que había encontrado la gestión una segunda vida y bueno sin embargo, Square Ferrari llegó con todo decidido a debilitar al que en la era híbrida fue su mayor rival y bueno, no solo se hizo con los servicios de Lewis Hamilton de cara a la temporada siguiente a 2025 sino que este mismo año va a incorporar a D'Ambrosio, tan pronto cumpla su periodo de Garderlin para este próximo día 1 de octubre y bueno D'Ambrosio va a tener un papel muy parecido al del equipo Mercedes-Benz ejerciendo subdirector del conjunto y con únicamente Frederic Basur por encima y bueno el ex piloto belga también ostentará el cargo de director de la Scuderia Ferrari Driver Academy tomando el relevo de que hasta a principio del año anterior había ocupado Marco Matassa así Scuderia Ferrari va a aprovechar los conocimientos de Jerome que Jerome fue adquiriendo luego de tener esta misma ocupación en el equipo Mercedes-Benz y bueno, la de D'Ambrosio no fue la única incorporación porque Scuderia Ferrari también incorporó a Loic Serra que pasará a ocupar en el equipo misilado Maranello el cargo de jefe de ingeniería de rendimiento del chasis supervisando diversas áreas del equipo rojo como la ingeniería pista, el desarrollo aerodinámico las operaciones aerodinámicas y el rendimiento del monoplaza siempre por debajo de Enrico Cardile y bueno Loic Serra, francés, posee una larga trayectoria en la Fórmula 1 categoría la que entró mediante la marca de neumáticos franceses Michelin y que luego de la marcha del suministrador de neumáticos dio salto al equipo BMW Sauberi y bueno, cuando esta marca automotriz alemana decidió abandonar la Fórmula 1 Serra dio el salto al equipo Mercedes donde fue ascendiendo cada año aumentando funciones y responsabilidad siendo ahora el objeto deseo de parte de Scuderia Ferrari y bueno, al igual que D'Ambrosio, Serra también tendrá que cumplir un periodo de cartending y pasar a ocupar sus funciones para este próximo día 1 de octubre de este actual año 1024 y bueno, a Toto Wolf le crecen los enanos Red Bull te manteló gran parte de su departamento de unidades de potencia a base de fichaje para su filial Red Bull Power Tracy, bueno, a comienzos de año tuvo conocimiento de la pérdida de Lewis Hamilton que dejó retirarse, se irá a un rival directo y ahora continúa con la marcha importante cargo a los que debe encontrar sustituto con cierta urgencia y bueno, y es que al igual que le ha ocurrido al equipo Red Bull Racing que también sufrió la fuga de cerebros el reglamento presupuestario forzó que los equipos no puedan contraofertar con salario yo teniendo que medir bastante muy bien por quién apostar para permanecer dentro de esta estructura y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao